¿Querés un juego en el que no te encuentre nunca una partida? ¿Que esté optimizado para el culo? ¿Y que sus requisitos mínimos sean más falsos que las mentiras de ella? Bueno, no hay un juego, sino que toda una saga entera y esa saga es Call of Duty en PC Así que hoy, Call of Duty está muerto en PC Sí, 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 a ver, no me refiero que Si vos no sos de Latinoamérica, posiblemente una que otra partida te encuentre Para que en Latinoamérica te encuentre una partida en esta saga tenés que hacer una bendición al dios Shaggy o si no, mudarte a Estados Unidos o usar un VPN Sí, soy consciente que en algunas entregas en PC aún sigue encontrando partida como el caso de Call of Duty Black Ops 3 o Call of Duty Black Ops 4 Pero sí, como ya dije antes, te encuentra partida pero solamente en dos modos de juegos de todos los que hay ¿Eran unos 20 por ahí? Sí, esos modos de juegos son El destacado que ponen cada semana Duelo por equipos Y sí, si querés buscar dominio, no te encuentra Punto caliente, no te encuentra Extremo, no te encuentra Demolición, dirás vos No, tampoco te encuentra Y sí, ni modo competitivo te encuentra, ¿ok? No vengan a joder con que es mentira Que sos re falso, tomes No, a ver, se los dice a alguien que probó los últimos 4 Call of Duty en PC Y no le encontraba una puta partida en dominio Yo me acuerdo cuando me compré blocos 3 Era todo lo mejor del mundo, todo color de rosa Hoy sí, me voy a revisiar, voy a subir al prestigio maestro A lo más alto de todo, voy a jugar todos los modos de juego Eh, sí, después de 5 meses me cagué aburriendo del juego y lo dejé Porque solamente se jugaba duelo por equipos En el caso de Infinity Warfare Básicamente ni en duelo por equipos Encuentra partida esa cagada En World War 2 me acuerdo que probé la beta Algunas pruebas gratuitas y no mucho más Porque no quería comprar ese juego En Black Ops 4, sí Te encuentra en partidas destacadas, duelo por equipos Si tenés muchísima suerte A lo mejor en otro modo de juego Y también en lo que sería el Battle Royale Llamando Black Ops Esto pasa chicos porque es el último Call of Duty que sacaron Si no, ni en pedo Sí, en esta saga a uno se le hace imposible subir a prestigio maestro ¿Qué es prestigio maestro? A ver, prestigio maestro en Call of Duty es el nivel máximo al que podés llegar Es el nivel, wow, super mega cochi Wow, como diría lo de TN Tecno Y eso sí, lo intenté muchas, muchas, muchas veces Pero es muy complicado ¿Por qué? Porque se te hace re aburrido solamente jugar modos de juegos destacados Que lo meten cada una semana Y sí, de pedo te encuentras partida ahí O si no, estar siempre todo el día, todos los días jugando duelo por equipos Pero la cosa viene cuando en estos juegos los caladuras saben que no lo juega nadie Y te siguen metiendo el mismo precio de mil pesos o más en cada juego Cuando es una saga que está muertísima y nos siguen cobrando esa cantidad de dinero Puedo entender que sea por la campaña Pero rebajarlo el precio para ver si alguien al menos lo juega Porque cobrar mil pesos un juego que está muerto A ver, mira, para eso me voy a la Apex Legends Que me encuentra partida en menos de un minuto Y es free to play Y no es como el caso de Black Ops 3 Que es un puto pay to win Algo que noté en el último Call of Duty Que Scott se fue de Steam Y se pasó a lo que era Battle.net en la plataforma de PC A ver, ¿por qué hicieron esto? De irse de la plataforma rey de Steam a irse a Battle.net Primero dijeron que esto era porque se les hacía más fácil trabajar en su propio programa Y Call of Duty lo distribuía o algo del estilo Activision Pero la cosa viene cuando el Battle.net no cuenta con lo que los Call of Duty es lo que más sufrieron en Steam Y sí, ¿qué es lo que más sufrió Call of Duty en Steam? A eso me refiero lo que sería a la comunidad O sea, todo lo que son las reseñas de la comunidad Y los puntos de encuentro que te deja ver en Steam En los puntos de encuentro vos podés ver cuántas personas están jugando y toda la cosa Bien, mira, suponete Acá estamos en el caso de Call of Duty Black Ops 3 Yo no le hice una reseña No tengo ni ganas de hacer una reseña Aunque básicamente, acá están los requisitos mínimos Que son una mentira estos requisitos mínimos No podés correr este juego con esos requisitos Y ya después si te venís acá Y buscas todas las reseñas del juego Te vas a dar cuenta que la mayoría son negativas Muchas, muchas son negativas Es que mucha gente se queja Tanto como de los malos servidores Mira, acá se están quejando Juegos, si eres argentino te recomiendo este juego Para jugar online No te encuentro nunca Los servidores son un asco 1400 personas jugando, ¿ok? Este es un Call of Duty en el cual sí te encuentro partida No vamos al caso de Call of Duty World War 2 Es el último Call of Duty que salió para Steam 404 personas jugando a este COD, ¿ok? Decime si eso no significa que esté muerto, ¿ok? Y esa gente no creo que se da acá de Argentina, ¿eh? Eh, bueno, la verdad que Como ven, Call of Duty World War 2 Está... Son todas reseñas negativas, ¿ok? Son todo negativo Todo negativo Yo... Ok, estoy bajando Y no veo nada positivo Toda la gente odia los putos Call of Duty en PC Y yo les puse solamente dos ejemplos Si quieren, ustedes pueden verlo desde su celular O si no, también desde su PC Pueden entrar acá a Steam Y ya para ir haciendo una conclusión de este video COD, ¿debería seguir en PC? Lo que pasa es que no hay una comunidad de Call of Duty en PC Como dije antes Porque siempre las exclusivas son para Play 4 Ya que si sacan contenido antes Un mes antes Una semana antes O les regalan cosas Entonces me parece que debería ser igual para todos Y que esta saga termine con su monotonía De hacer el mismo juego Pero con diferente temática Y ya sacar un juego nuevo De una vez por todas